Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Chapo Guzmán reingresó a prisión tras ser recapturado allá en Mazatlán, Sinaloa, por elementos de élite de la Secretaría de Marina. El líder del cártel de Sinaloa estaba prófugo desde hace ya 13 años, un mes y tres días. Luego de una semana de intensos operativos en Sinaloa, la Marina Armada de México logró la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado en México y el mundo. Esta es la Torre Miramar, donde la Marina capturó a Joaquín el Chapo Guzmán. La renta mensual aquí es de 1.200 dólares. Con la detención de miembros del primer círculo del cártel de Sinaloa, la Marina siguió la pista del Chapo hasta Mazatlán. Guzmán Loera fue ubicado al interior de una torre de condominios frente al malecón de Mazatlán y a espaldas de las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado. Los elementos de la Marina sacaron al Chapo Guzmán en un convoy y lo llevaron hasta el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, trasladado luego a la Ciudad de México. El Chapo no tenía seguridad personal y la detención se realizó sin efectuar un solo disparo. Desde la captura del Chapo, decenas de turistas han estado llegando aquí en frente de la Torre Miramar para sacarse una fotografía en el lugar donde capturaron al Chapo. Pues el haber agarrado aquí o haber detenido aquí al Chapo Guzmán pues es algo que le va a dar mucho a Mazatlán. Muchas veces por morbosidad, otras veces porque pues para mucha gente es su ídolo. Nos tocó estar por acá vacacionando y pues quisimos ver el lugar pues donde se dio la captura de una de las personas más buscadas del mundo, ¿verdad? No deja de ser algo sorprendente. La única preocupación en Mazatlán es el carnaval. Comienza este 27 de febrero y las autoridades locales no saben que tanto pueda afectar con la captura del Chapo. Informó Jesús Bustamante. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.